Vamos a ver, porque lo tenemos a Franco Faría, me dice, ¿cuánto estamos renegando con la conexión allá en Ecuador? Lo saludamos, siempre hizo renegar este chico en Suar, desde chico. Sí, sí, es chiquitito, es chiquitito. Escuchando está, escuchando, Franco Faría, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Hola, buenas tardes, bueno, no sé si me ven, yo tengo la imagen, pero la imagen es dura, la verdad no veo, no lo puedo ver. Te vemos perfecto, y me parece que te alimentaron un poco mejor en Ecuador, porque me parece, o es la cámara, que te veo más cachetón. No, puede ser, puede ser, he subido unos kilos, pero me matamos con la gente, estoy más fuerte. Bueno, Franco, contanos un poquito, ¿cómo es tu vida en Ecuador, y con esta pandemia, y cómo está el fútbol allá? Sé que estás en el club, que eso está bueno. Sí, ahora, bueno, estoy acá en el club, me vine a una cosita de socioterapia, y nada, la verdad que vamos a arrancar, supuestamente tenemos para arrancar el 15, bueno, nosotros ya jugamos esas fechas, se van a jugar las fechas 5, nosotros ya la jugamos, nosotros arrancaríamos el 22, pero los otros equipos arrancarían el 15, y bueno, por ahora si va todo bien, se va a alargar el torneo, así que esperemos que siga todo así, porque ya la verdad, lo mismo de varios meses que no están, cuando van a arrancar, lo ponen con el juego, con la duda. ¿Qué protocolos les exigieron para volver a nada más y nada menos que las prácticas? No, bueno, antes de entrenar, tenemos que desinfectar todo, se desinfectan, bueno, tenés todo, alcohol, se toman la temperatura, después tenemos pruebas rápidas que nos maten, el hisopado, siempre hay pruebas para saber si hay algún caso, por el apartarlo y que no se contagie todo el grupo, que es lo que quieren evitar, o sea, lo que van a hacer también, hicieron un partido protocolo también, y se muestran todo lo que iban a hacer, y por suerte salió bien, esperemos que, bueno, el COE ya está autorizado distinto, y si no pasa nada malo, me encantaría. Bien. Bien, y por ejemplo, ¿ahí tenés un barbijo en la pera? Sí, un barbijo. Sí, un barbijo. Y yo tengo que tener barbijo. O sea, ¿tienen que entrenar con barbijo o no? No, 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 o sea, sí lo tenés que tener, una vez que entras en entrenamiento ya te lo sacás, y después lo tenés que tener siempre. Bien. Y hay varios cuidados personales. ¿Cómo fue tu llegada a México? ¿Cómo se dio teniendo en cuenta que estabas en México? ¿Cómo se dio tu llegada ahí a Ecuador? Bueno, yo cuando termina el torneo en México, yo me voy de vacaciones, la verdad, no me esperaba que prescindiera el contrato en México. Pero bueno, hablé con el técnico una vez arrancó la pretemporada y me dijo que no me iba a tener en cuenta. Y bueno, lo acepté obviamente. Y bueno, me tuve que volver a Argentina. Y ahí es donde me hablaron, donde me habló Sergio Carrizo, que es el mismo representante de Mike Chimena. Y bueno, me habló para venir para Ecuador. Y bueno, acá estaba Ricardo Dino, que es un técnico argentino, pero bueno, con Claudio, con Javier Ocasualdi, me había dicho de él que lo conocía. Y bueno, ahora lo sentí muy pobre. Había jugado ya al fútbol de un jugador de fútbol y había ascendido, ascendido con el desamparado de San Juan. Y bueno, por suerte poder venir acá y la verdad, a mí me sentí muy bien. La verdad es que es muy importante. Franco, te tocó toda la cuarentena, digo, el primer día que estás allí. ¿Cómo te manejaste socialmente? Digo, porque la familia estaba lejos, porque en principio fue complicado lo de Ecuador, porque hubo muchos casos rápidamente. Bueno, ¿cómo pudiste llevar estos cuatro meses y algo más? Sí, obviamente, sí, cuando llegué acá, a los 20 días, al fin de la pandemia, y bueno, mucho no pude conocer, mucho de los que no tenía, no conocía bien a los extranjeros, bueno, acá hay cinco extranjeros más, pero por lo menos no los conocía bien. Tuve pocos tiempos para relacionarme, y bueno, por parte del técnico también, me ha ayudado mucho, Ricardo, el tipo de mi vida, o salimos a comer, o lo que sea, para poder también estar solo acá. Y bueno, sí se hizo un poco complicado, pero bueno, una vez que también dieron el semáforo marito acá en la ciudad, tenía un poquito más de margen para poder salir, para un café o lo que sea, porque obviamente, solo se definí conmigo, el compuesto lo difícil, pero bueno, ahora ya con el entrenamiento, cuando volví a entrenar, la verdad también me facilito mucho, porque me relacionaba más con los chicos, y tuve otras buenas relaciones, la verdad, y bueno, muy bueno, y la verdad que ahora estoy, me siento mucho mejor, y más contento, y con más ganas de, de seguir adelante, y entrenar, y que arranque el formato, también va a ser, y distinto, para que en mi cabeza, se me pueda, intentar jugar, y ahora que tienen también partidos muy seguidos, no va a haber tiempo para, para estar mal, o, o pensar en cualquier cosa, como están los otros. Bien. Mucho hablamos nosotros, Franco, cuando hablamos con entrenadores, con gente que llega al fútbol, lo anímico del juego profesional, porque ahí el amateur tiene su vida, puede tener su otro trabajo, el tema que ustedes están, las 24 horas para cuidarse, y para entrenar, cuando no entrenar, imagino eso del encierro, ¿la familia ya viajó para Ecuador, tu mujer, tus hijos están allá, pudieron viajar hace un tiempo? No, no, ellos se van a quedar en Argentina, cuando se estén con la pandemia, se van a quedar allá, así que, no voy a tratar de huelgar solo, si obviamente es complicado, como te dije, pero bueno, tengo que aprender a convivir con esto, por lo menos estos meses, que, ojalá que después, bueno, todo la normalidad, pero, pero estos meses, tomándolo de la mejor manera, obviamente, como dijiste vos, o sea, tenés que estar bien de la cabeza, porque, esto viene, con un tipo de controles, con elecciones, con todo lo demás, que si uno no está bien, uno no está bien de bien, esa es la realidad, y, no sé, mentalmente, físicamente, que ahora se entiende. Pero bueno, como te dije también, el técnico también me ha dado, un poco cariño, y, y me siento bien, me hace sentir como, y bueno, espero que, que una vez que arranca el formato, pueda tener, a través de la respuesta, en jugar, y no pensar tantas, muchas cosas, que por ahí, no te dejan meter, al 100%, y, 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 nosotros, vivimos de esto, trabajamos de esto, obviamente, tenemos que estar al 100%, porque, no vamos a dar, que no vamos a rendir, lo que es, lo que es, Franco, saludos a la distancia, abrazo. ¿Cómo, cómo te sentís, futbolísticamente, físicamente, luego del parate, en lo específico, en lo que hacés todos los días, o lo que hacías todos los días, que es jugar al fútbol, ¿cómo te ves? Mirá, yo me sentí, cuando volví, me sentí muy bien, me siento muy bien, obviamente, que físicamente, no, todo, porque, si estuvimos, casi tres meses, por lado, ya decir, entrenábamos, en otras casas, pero, entrenábamos muy bien tú, pero, ustedes sabemos, que es muy distinto, ¿no? No hay comparación, con entrenar en una calle, pero, la verdad, me sentí muy bien, me han cambiado un poco acá, compañeros, tengo compañeros que son veganos, son argentinos, y bueno, me han intentado cambiar un poco la dieta, y la verdad, que me ha hecho bien, y bueno, la verdad, que, cuando llegué acá, al club, jugué solamente dos partidos, antes de la pandemia, y me había ido bien, porque había hecho gol, ganábamos, el equipo nos venía muy bien, y, bueno, por suerte, el técnico se confía, y, y ojalá, que cuando vuelva, siga la manera que, se había arrancado, y podamos seguir sumando triunfo. Bueno, un poco antes de estar hablando con el presidente, y, y los objetivos también son de, de poder participar alguna copa, un sudamericano, libertador, de que, estamos un poco, estamos novenos ahora, pero bueno, tenemos esa, esa esperanza, y esa perspectiva. Franco, el equipo, eh, Mush Rura, de Ecuador, en el cual estás, estás jugando a la segunda categoría, y es un equipo, es un club muy joven, 2003 fue fundado? Claro, sí, 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 ahora, eh, bueno, ascendieron hace, creo que hace, tres años, a la primera división, y, bueno, el año pasado, jugaron sudamericana, me parece, me parece que, sí, el año pasado, jugaron sudamericana, ellos, y, bueno, los objetivos del club, son, son grandes, la verdad que es un club, que es muy grande, el complejo que tienen acá, es increíble, la verdad, tienen que todo, hasta tienen un, con un sológeno dentro del complejo, tienen, están muy bien, están muy bien, y, bueno, ojalá que, que se logre en el objetivo, y, que el equipo funcione bien, que la verdad que hay un grupo, muy bueno, hay jugadores buenos, hay, hay un grupo humano que es importante, que, 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 hay un grupo, y, bueno, ojalá que, que, que el club, y nosotros también, estemos a la altura, para, para poder cumplir los objetivos, y, y, obviamente, mi objetivo también, es, son los mejores, que, 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 pueda ser, la mayor cantidad de gol, y la existencia, para, para, para poder, contratar a Luis, o seguir acá, o buscar algo, obviamente, mejor. El objetivo puntual del club, ¿cuál es? ¿Qué les dijeron, al principio de temporada, antes de todo esto? Y yo, yo no llegué bien, cuando, yo llegué, como tres fechas después, pero, bueno, cuando que hablé con los chicos, era, bueno, ellos tienen los objetivos, son plasificar a las, las copas, porque, bueno, el año pasado lo hicieron, y, quieren intentar, obviamente, ahora, lograrlo de nuevo, obviamente, que, hicieran jugar las Libertadores, porque ya las Sudamericanas, las jugaron, pero, bueno, también, sabemos que no, que no somos de los clubes grandes, de acá, porque, está Barcelona, MLE, y el Quito, Cautas, que son clubes grandes, con historia, y, que también es complicado, ¿no? luchar contra ellos. ¿Y cómo está la cuestión sanitaria hoy, Franco? Desde aquel principio, cuando... Y acá está, está complicado, la verdad, está complicado, está complicado el jugador, siguen apareciendo muchos casos, siguen, la verdad, no, no han mejorado mucho, pero, bueno, la verdad, en este sentido, no me puedo meter, no puedo opinar, porque no sé qué tendrá que ver, por eso, el COE tampoco autorizaba, la vuelta al fútbol, porque nosotros, supuestamente, vamos a jugar en julio, y, bueno, lo autorizan ahora, pero, obviamente, tienen muchas dudas, ahí, no está confirmado al 100%, de que vamos a volver, y bueno, se entiende, Porque también, me ha tocado ver, la otra vez fui a firmar, unos recibos al club, y me ha tocado ver, a una señora, que se desvaneció, a 20, 20 años, mío, se desvaneció, y se me dio el coronavirus, o sea, algo, que también, viste, se deja choqueado, y, 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 si está bien la vuelta al fútbol o no, o sea, está cambiando. Seguro, hay otras prioridades, coincido plenamente, acá pasa lo mismo, eh, estamos cada vez con más infectados, y queremos sí o sí, con la pelotita, eh, creo que, habrá que esperar, pero bueno, yo no quiero pasar por, por pesimista, en realidad, eh, quiero ser, considero un poco realista, en los momentos, ¿no? Pero bueno, parece que la surgencia del fútbol lo puede en todo, ¿no? Sí, sí, yo creo que también, muchas veces uno se desespera, ¿no? Y, y no piensa, me ha pasado, como te conté recién, ese caso en particular, y, y obviamente me voy mal, porque digo, yo estoy esperando volver a jugar, y hay gente que está muriendo, esa es la realidad, es decir, no priorizo a veces, o no siento, o no empatizo en las otras personas, y ahí está mal, ¿viste? Porque, ¿para cuál al fútbol nosotros vamos a tener tiempo? La verdad es la realidad. Seguro. Ojalá que se mejore para, para la gente que en realidad la está pasando mal, porque hay gente que la que acá, y en el mundo, en todo el mundo, la está pasando mal. Y bueno, ojalá que, que se mejore primero por ellos, en cuál fútbol, la verdad, y igual que o no, este año, yo creo que el año que viene, se vuelve, tampoco me desprende, está hablando. Un poquito del tema este dramático, del cual hablamos todos los días, estaba viendo una breve reseña de lo que es la historia del club, y algo anticipado, Manino, de lo reciente que es la conformación de la institución, pero tiene un fuerte componente de nacimiento de una cooperativa aborígena, algo así, te contaron, tiene que ver eso en el club, digo, se ve esa connotación de cómo se origina la institución, o deportivamente vos no ves nada, nada particular, o sí tiene que ver, este origen tan, tan, bueno, valga el juego de palabras, desde el originario, ¿no? Sí, sí, es todo relacionado, o sea, yo cuando llegué, tenés que sacarte una foto, tío sí, con el ponchito, que es de los indígenas, o sea, el presidente es indígena, el presidente de la Cámara, es indígena, claro, tiene una cooperativa muy grande, muy fuerte acá, Ecuador, y bueno, es un presidente que es millonario, obviamente, y tiene muchísimas cosas, por eso te digo que acá, el complejo que tiene el Mujuruna, es increíble, es grandísimo, la verdad, tienen muchas cosas para hacer, ahora se está haciendo un estadio nuevo, se van a hacer un estadio, el estadio está en donde viven los indígenas, está bien arriba de una montaña, el estadio está a 3.800 metros, imagínate, y cuando bajás ahí, ves animales, entre todos, la verdad, es algo original de ellos, que bueno, es algo que nos representa, y bueno, la verdad que me han tratado muy bien, me siento cómodo, y bueno, el club está muy ordenado, la verdad, está muy ordenado. Recién decías de la altura, ¿en México estuviste en una localidad tan alta como ahí? ¿Se siente o no se siente? Sí, se siente, se siente, y es increíble, acá lo sentí mucho más, México sí estuve en altura, pero no tanto, estuve en el DF primero, que estaba a 2.000, 2.300 por ahí, y acá estoy a 3.800, de verdad, o sea, si no te adaptas a la altura, es muy difícil jugar acá, pero yo entiendo a los jugadores de Argentina, que vienen a veces, por ejemplo, River, cuando hace poco, perdió con un día de quito 3-0, y es imposible, a veces, yo llegué al primer partido, me caía solo, no tenés fuerza, no, es algo que no podés manejar, no es que es psicológico la vida, no, 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 no lo veo así, y todo lo que, el compañero que tengo acá, tampoco, porque es increíble, el ahogo, no sé, porque quedás sin aire, le quedás sin fuerza, no es nuevo. ¿Dobla la pelota? Sí, sí, pero viaja mucho más, o sea, viaja más rápido, claro, viaja más rápido, claro, le pegá de afuera el aire, y decir, vale, con Roberto Carlos, eso, pero, sí, o sea, sí, sí cambia, sí cambia bastante, en ese sentido, pero, es más complicado, es más complicado, adoptarse aeróbicamente, que con la fenógena. Franco, el otro día, el viernes, Sebas Colitor, en la radio, repasaba la campaña, de 9 de julio, 2015, recuerdo aquel gol, que le hiciste, en la final a Racing, en el partido de ida, ¿volviste a hacer un gol parecido o no? No, 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 la verdad que no, no, y muchos goles no he hecho, así que la verdad, no, no, bueno, ese, ese recuerdo, la verdad, siempre miro por ahí, cuando estoy en mi casa, miro, miro esa final, y la verdad que, que son momentos muy lindos, que he pasado ahí en Montero, y bueno, siempre agradecido con la gente, siempre agradecido con la gente, y bueno, siempre lo recuerdo, ese partido, la verdad que fue una, fue una final, después en la cancha de ellos, la verdad no tuvimos un partido, un acuerdo, un acuerdo, en la cancha de Racing, que jugué bien, pero bueno, este partido, la verdad que, que me lo recuerdo siempre, y, y siempre tengo un cariño muy grande, por la gente, nueve, me han tratado muy bien, y tengo lo mejor recuerdo, de todas las directivas, jugadores, la verdad que, he pasado momentos muy lindos. Habías tenido, un fin de, de temporada, la verdad que, bueno, ahí estamos, bueno lo ves, pero vimos el gol de la final, y estamos viendo con, el partido en San Luis, con Villa Mercedes, si no me equivoco, que también, la rompiste de visitante. Ah, también ese partido, también, creo que nos ganaron al final, 2-1, ¿no? Fue 2-1, me parece. Sí, 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 2-1, nos ganan, y después de, de local, le ganamos 2-0, y si me acuerdo de ese partido, también fue complicado, para mí fue, también una llave muy difícil, porque, eh, a nosotros nos echan a dos jugadores, me parece, no sé si te acordás del local. Claro, eh, claro, que lo echan a Nego, a Nego Regalañá, y sí, estábamos medio complicados, bueno, también la llave de estudiantes, también fue muy complicada, la verdad. Bien, bueno, la verdad que es muy lindo charlar con vos, sí, Claudio. No, el gol de Racing se lo come el arquero, ¿qué benito tiene Faría? Ah, jugadón se hizo en la frente. Se tira para adelante con las dos piernas, por favor. Hizo un jugadón en la previa, bárbaro. Fantástico, Claudio, que no toma muchos goles, eh. Bueno. Mirá, mirá, ahí, acá, que estamos viendo, mirá, mirá esta jugada, mirá la cancha 9, mirá, mirá. El eslaron ahí, mirá el arquero lo que hace, mirá, el arquero. ¿Qué se va? ¿Qué se va a hacer para el costado? Y lo que pasa es que no se va a hacer para el costado, que defina con zurda. Si no va muy fuerte la pelota. ¿Ven las canchas cómo estaban? O sea, finales fueron tremendas. Terrible, terrible. Qué lindo recuerdo. Qué finalísima, por Dios. Qué finalísima. ¿Se acuerdan lo que llovió en la final de vuelta? Se llovió todo. Estaba en dúo del partido. ¿Cómo se acuerdan? Estaba en dúo del partido, sí. El sector de cabina, la cancha de Racing, se inundó. Se llenó de agua. Había sido agua. Tremendo. Tremendo. Yo nunca había visto, nunca había visto la cancha de 9 con tanta gente, la verdad. Es cierto eso, la verdad que la cantidad de gente que había ese día era impresionante. Franquito, querido, yo creo, creo, perdón, creo muchachos que contra talleres hubo más. Me parece que contra talleres hubo más. no voy a entrar en la discusión. Yo fui contra talleres, fui, pero bueno, obviamente, yo me acuerdo que estaba roto, estaba medio rota la rodilla. Y bueno, obviamente yo sentí mucho más el día de Racing, contra talleres, pero bueno, puede ser que pueda haber más gente contra talleres. Claro, por lo menos había uno más contra talleres, porque vos estabas al lado de afuera, contra Racing estaba al lado de él. Querido, la verdad que es un placer charlar con vos, poder, bueno, seguirlos a ustedes que estuvieron pisando las canchas de la Liga Regional San Francisco, que nacieron aquí en nuestra Liga, que vistieron los colores de nuestros clubes y que la verdad están teniendo una linda carrera en el exterior. Sos muy joven, tenés creo que 27 años, si no me equivoco, y tenés mucho por delante todavía. y está bueno, está bueno poder charlar con ustedes, que nos cuenten su experiencia. Estamos en una situación bastante particular, y les deseamos a todos ustedes que la verdad les vaya muy bien, porque son representantes de los clubes nuestros y de nuestra Liga y de los trabajos que se hacen acá. Así que te deseamos lo mejor, Franco, en Ecuador. Bueno, bueno, muchas gracias, la verdad que siempre agradecido con ustedes, con Claudio, con Cristiano también, que siempre me hablan, se acuerdan de mí, la verdad que me ponen muy contento, y bueno, ojalá que siga por este camino, que siga jugando profesional, en primera división. Ahora, bueno, he tenido una propuesta para volver a México, una liga nueva, pero bueno, todavía no lo estoy analizando, y si no se llega a arrancar la casa, no se podría irme para allá de nuevo. Así que, estoy contento por eso, porque también, si me llaman, también sé que por algo es, y bueno, me toca seguir trabajando para poder cumplir los objetivos míos, que bueno, que tengo muchos, y ojalá se me puedan dar. Como dijiste, también estoy joven, lo que todavía me queda, un par de años para poder mejorar, y poder lograr los objetivos que quiera. Me dice aquí el presidente de Junior, me dice, decile a Franco que se acuerde de los 300. Pero él me quedó debiendo como 10 partidos en Junior, Claudio. Sí. Así que no puede decir nada. ¿Lo 300 qué sería? Él le, no sé qué me reclama, él que no sé qué 300 pesos que le dé, o no? Me quedaron debiendo como 10 partidos en Junior. Mirá. No te hagas problema, Franco, no hay inflación total, quédate tranquilo, cuando vuelvas, es un vuelto. Es todo lo mismo. Es todo lo mismo. Si no te cobra interés, es que de cara ahí. Me dice que me quiere, me quiere cobrar lo que toma él un viernes a la noche, pero no me conviene. ¡No! ¡Pará! ¡Pará, lujo! Franco, querido, te dejamos un fuerte abrazo. Gracias por este tiempo, y bueno, y a seguir metiéndole para adelante. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, y bueno, déjame mandarle un saludo a toda la gente de, bueno, a mis amigos, a toda la gente de Tuarte, a todos mis conocidos, y bueno, espero que pase pronto esta pandemia, y bueno, en diciembre podré ir de vacaciones y poder disfrutar un poco. Dale, un abrazo grande. Gracias, eh.